A los dirigentes de este frente que se trata de luchar por la verdad y la justicia son cosas que de repente los periodistas también buscan eso y mucho más aquellos que critican a este grupo deberían estar presentes para poder hacer las preguntas correspondientes para que no les quede ninguna duda y no estén desde la trinchera haciendo los disparos yo creo que ese es el periodismo honesto aquel que de repente se equivocó o tuvo un error pero busca la fuente para poder discernir y más tarde dar una conclusión el que les habla es un paisano, hijo de un trabajador jubilado de Pucalá y creo que muchos sentimos esa conciencia si estoy por algo acá y siempre he estado luchando por los trabajadores es porque en primer lugar reconozco la historia de Pucalá reconozco la injusticia en cuanto no a esta solamente a esta administración judicial sino las que ha habido a lo largo de la historia desde que empezó a ser empresa privada Pucalá o empresa azucarera pero si ustedes manotean la edad histórica de las haciendas que las convirtieron por un sueño de algún líder político en complejos azucareros y no funcionó Lisa, Bacu no, acá hay toda una trayectoria de construir una fábrica de cultivar cantidad de hectáreas manos de obra completas ahí que no se les puede despedir y decir ya esto es propiedad privada, alguien la compró no, ahí empieza la hazaña de la gran controversia y de la gran mentira y decir esta es una empresa privada más aquí ha venido un nuevo experimento señores y este nuevo experimento ha costado más de 20 muertos al menos en Pucalá y estoy acá para que no hayan más muertos estoy acá para defender a los tríos y troyanos basta que sean paisanos y pucaleños ¿a quién le gusta? si en este momento por parte del clan hay un trabajador que es parte del clan y muere y es pucaleño ahí yo estaré ahí estaré con todos los compañeros y amigos que acompañen a esa funeral pero sin embargo esto es lo peor que les puede pasar a los pucaleños que haya una muerte más y lo peor que les puede pasar al clan gracias a Dios en esta administración todavía no se ha registrado un muerto en conflicto la buena inteligencia de fastidio de molestia yo he conversado con dos dirigentes que me han venido a ver ahora le digo no los entiendo ¿de qué lado están? no, estamos de los inversionistas que esto que el otro que por acá me parece bien hermano pero le dije hay hermanos que ustedes han despedido que están en la calle y a ustedes los despidieron una vez una administración judicial los despidieron y ahora están haciendo lo mismo ¿saben cuántos líderes se levantan en una causa para defender como el pucaleño? acá yo veo así a 5 inicialmente yo vi como a 16 pero a la hora que llega la administración judicial ahí los líderes se reducen a 3 y a 4 defendiendo la causa de los trabajadores si ustedes me preguntan oiga ¿y qué opinión tiene de la inversión privada? bienvenida sea toda inversión a Pucalá siempre y cuando reconozca la mayoría de accionistas a los trabajadores de otra manera no de otra manera no le podemos dar a nadie a ninguna empresa privada todo el patrimonio de años de décadas de trabajadores que los gobiernos que manejaron el Estado ellos hicieron de estas haciendas un experimento un experimento y la peor parte la llevan los trabajadores hay algunos periodistas que no tienen ni idea en la época del primer administrador judicial el hambre que pasó Pucalá algunos escuchan el hambre por ahí hoy están que se mueren de hambre no este era el hambre real que a mí me asustó cuando llevé una vez una un camión de pescado y la cantidad de gente y gente que había trabajado en oficina que había trabajado en la fábrica de jefe estaban ahí alegrados por los parques las plazas de Pucalá porque nuestro padre como el padre de muchos pucaleños se sacaron el ancho para construir esa riqueza y ese patrimonio que se la quieren llevar bajo los experimentos de empresa privada esta es la realidad ¿de qué lado estoy? siempre voy a estar de los pucaleños los que están en este momento al lado del tren y los que están despedidos fuera del clan y si es ahora el clan más adelante va a ser otra y va a haber la misma enfermedad de parte de los trabajadores que ojalá los líderes la corrijan porque estos líderes que están ahora al lado del clan no lo han corregido ¿saben cómo se llama esa enfermedad? solo los pucaleños me van a entender jorjitis evitemos el jorjitis por favor ahora estás acá y luego estás acá ¿por qué? porque tienes una gran camioneta porque te han conseguido un departamento oye ¿por qué causa estamos luchando? ¿por nuestro beneficio personal? ¿individual? oye ¿hasta dónde has excavado la causa profunda por la que más de 20 personas han dado su vida? esta es esto es mi enfoque esta es mi confianza